DISTRIBUCIÓN NORMAL Hola únicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos otra vez grabando vídeos para vosotros y en este caso de distribución normal el segundo vídeo que grabo de distribución normal os recomiendo que miréis el anterior vídeo para poder entender mejor este porque este es el ejercicio típico difícil de distribución normal cuando me piden el tamaño de la muestra tampoco es que sea muy difícil pero tenéis que tener mucha soltura y entender muy bien la teoría os recomiendo que miréis el anterior antes de hacer este, ¿vale? distribución normal, únicos, con dos ojos leemos el enunciado se desea realizar una investigación para estimar el peso medio de los recién nacidos de madres fumadoras peso medio de recién nacidos se admite un error máximo de 50 gramos me están diciendo una cosa de error un error máximo de 50 gramos vale, seguimos leyendo con una confianza del 95% con una confianza del 95% con una confianza del 95% dice, si por estudios anteriores se sabe que la desviación típica del peso medio de tales recién nacidos es de 400 gramos me está dando la desviación típica está en las mismas unidades hay que tener mucho cuidado con esto si no habría que pasar a las mismas unidades dice, ¿qué tamaño mínimo de muestra necesito en la investigación? ¿qué tamaño mínimo de muestra? me está preguntando el tamaño de la muestra y el tamaño de la muestra es n entonces, para hacer estos ejercicios de distribución normal lo primero es saberse la fórmula del error y la fórmula del error ya vimos en otro vídeo que es Z de alfa medios que ahora os diré lo que es por la radiación típica partida entre la raíz cuadrada de n ¿bien? ¿tenemos el error? sí, 50 ¿tenemos Z de alfa medios? no, ahora veremos como lo calculo ¿tenemos la radiación típica? sí, 400 la raíz cuadrada de n, evidentemente no pero ¿qué ocurre? que es lo mismo que me pide el ejercicio en cuanto conozca Z de alfa medios podré despejar la raíz cuadrada de n vamos a hacerlo, ¿por qué? porque Z de alfa medios salía del porcentaje el 95% se corresponde a 95 partido entre 100 que es 0,95 y el truquito de ahora era 1 más 0,95 partido entre 2 que es 1,95 entre 2 que es, ahí vamos con el calcu 0,975 ¿vale? ¿qué es esto? esto es el resultado de esta operación esto es teoría ¿eh? ya lo expliqué en el otro vídeo también entonces para poder hallar Z de alfa medios tengo que mirar este resultado en la tabla de distribución normal y averiguar de qué número viene y de esa manera mirando en las tablas al revés podré obtener Z de alfa medios cogemos las tablas y buscamos 0,975 hay que buscarlo aquí entonces el 0,975 le tengo justo aquí no es que lo haya hecho apuesta es que está exacto y el 0,9750 se corresponde con el 1,9 por un lado el 0,06 por el otro 1,9 y 0,06 1,96 bueno es tan común utilizar el porcentaje al 95% que directamente Z de alfa medios termina metiéndose en la cabeza y se queda para siempre mientras sigues estudiando Z de alfa medios al 95% 1,96 ¿vale? pues como ya sabemos que esto es 1,96 lo que habrá que hacer simplemente es despejar esta ecuación y esto ya no es tan difícil lo primero la raíz cuadrada de N que está debajo la vamos a pasar al otro lado multiplicando lo voy a hacer aquí y me queda 1,96 por 400 el 50 que estamos multiplicando le paso al otro lado dividiendo ¿vale? este con este se me va 40 entre 5 es 8 bueno es que se puede hacer de muchas maneras pero tenéis cálculo así que os recomiendo en estos ejercicios que son más cortitos de lo que parecen que las operaciones las intentéis hacer un par de veces en la calculadora porque a veces os confundís en las cosas más sencillas ¿vale? como yo ahora por ejemplo me acabo de confundir no, está bien lo vuelvo a hacer 40 dividido entre 5 15,68 ¿cuánto valdrá N? N será la raíz cuadrada de N es 15,68 para poder quitar la raíz cuadrada tengo que llevar al cuadrado a ambos miembros de la ecuación la raíz cuadrada con la raíz se va el cuadrado con la raíz se va y el cuadrado de 15,68 es 245,86 ¿vale? que como es N tiene que ser un número exacto tiene que ser un número entero y se redondea siempre al alza y este sería el tamaño de la muestra para que el error cometido al 95% sea como mucho de 50 gramos espero que lo hayáis entendido chicos, típico de examen les encanta a los profesores hallar tamaño de la muestra normalmente es el apartado B de un ejercicio estándar así que practicar y practicar y aprobaréis nos vemos en clase hasta luego chao